¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo se trabaja para montar una feria de esta característica? Bueno, pues hemos estado trabajando más de un año a nivel comercial para todo el tema de captar expositores y luego una campaña muy fuerte para la captación de visitantes. Al final una feria, por muy grande que sea, por muchos expositores que tenga, si no hay visitantes no tiene futuro. Y aquí lo que trabajamos es en que los pasillos estén llenos como veáis y que sea una fuente inmejorable de participación, tanto expositores como visitantes. También es bueno destacar que Valencia tiene unas características muy particulares para quien viene desde fuera, no solamente la feria sino que la ciudad evidentemente es la que llama muchísimo. Valencia tiene, bueno, en Valencia nos encontramos y tenemos dos cosas perfectas. Una es el tema de, como has dicho, de la ciudad, el clima, todo lo demás. Y luego otra muy importante es la cantidad de aficionados que tenemos en Valencia. No tenemos que olvidar que Valencia es la primera ciudad en número de cazadores. Es decir, en cuanto a licencias federadas se refiere. Tenemos más de 100.000 federados en Valencia, con lo cual es un público objetivo directamente para nuestra comunidad. Bueno, es evidente que es un número con el que se tiene que trabajar. Llegarle con comunicación, con buenas propuestas y trabajar para el año próximo. Exactamente. Trabajamos directamente al cazador, al aficionado. Todas las comunicaciones que hacemos mediante asociaciones, federaciones y demás, al final tienen un objetivo. Es que el cazador, el aficionado reciba la información nuestra. La última, ¿por qué invitarías a alguien a venir a la expo casa? Porque va a tener más de 100 expositores, porque va a encontrar armas, safaris, viajes, complementos, cuchillería, un sinfín de actividades. Tiene todo un mundo en tres días, en 2.000 metros cuadrados. Gracias. Gracias a ti. Bien amigos, punto final para el informe del día de hoy. Mi agradecimiento reiterado a todas aquellas personas que colaboran con pescaytravesía.com. Será hasta la próxima. ¡Gracias!